Filtró información. Según Furia, Flor filtró información. ¿Será? Lo que dijo Florencia, tipo, un pibe a la final va a ir y lo marcó a Martín. Después dijo también Bautista. Según lo que dijo Florencia, un pibe a la final va a ir y lo marcó a Martín. Dice, esto es lo que dice Furia, no tenemos el clip en el que supuestamente Florencia dijo esto, pero si Florencia dijo esto, va a ser sancionada. ¿Puede ser una estrategia de Furia para hacerle creer algo a Virginia y a Cata? Puede ser, sí, hasta que no esté el clip, no lo sabremos. Al chino a la final dice que le marcó. Dijo también Bautista está tipo C. Bautista está tipo así, como que le queda poco. Dice Furia que supuestamente, vuelvo a aclarar esto, supuestamente dijo Florencia. Puede ser estrategia de Furia, pero bueno, todas cositas inéditas. Se chaparon, de a poquito van avanzando, pero tuvieron ahí un momento. Lo vemos. ¿Por qué me agarras la grasa de la pierna? Vamos a entregar con... ¿Es la pierna? No, es grasa de la pierna. No, es la grasa de la pierna. Eso significa amor. Literalmente. ¿Por qué me agarras la grasa de la pierna? Es pierna, le dice Nico. Eso significa amor, le dice el chino. Yo le hago lo mismo a la persona que más amo y se va. Basta, dice Flor y se fue. Bueno, esto tenía para mostrarte de Nico y Flor que se chaparon hace dos noches. Sí, se chaparon, así como lo escuchás. ¡Furia! A ver qué dice Furia. También cositas inéditas, lo vemos. Me hago la enojada dos horas y después vengo y me cago de risa. Así dice que juega con la mente de las personas. Se hace la enojada dos horas y después viene y se ríe. Y vos me decís, ¿qué te pasa, pelotuda? Bueno, también me he ido a jugar con la psicología del jugador. ¿Pero qué pasa, no? Es jugar con la psicología. No todos hacen eso, ni todos tienen las ganas. Yo me di cuenta que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora. Pero yo me di cuenta que con la gente con la que estoy, la re motivo. Y si me voy de ese lado, los hago morir. No lo hago. Ella está hablando con Flor, que recordemos que Furia le clavó la espontánea a Flor. Lo hago porque tengo un poder. O sea, es algo que me dio la vida. A ver, no voy a dejar que me falten al respeto, ni que me maltraten, ni que me forreen como estaban haciendo hace unas semanas atrás. No voy a dejar que me maltraten, ni que me falten el respeto, como estaban haciendo hace unas semanas atrás. Movidita. A ver, ¿qué hacen en la casa? Chino. Cuarto y tercero. Lo voy a subir bastante. Y si es que no voy a dar una final. Puede ser por el grito y puede ser capaz porque... No sé, capaz que hubo algo que no me gustó afuera. Pueden pasar esas cosas. Me agarra de mano. A caminar de mano. Sí, yo también te votaría por eso. Yo lo anticipé. La espanta a Flor Nico con la caminata de manos. No sé de qué habla el chino. Ya lo vamos a volver a ver. No sé si fueras un capo, amigo. Amigo, no. Entre nosotros, entre vos, yo y Bauti, llegamos a este punto porque estábamos los tres juntos. No creo por eso. O sea, es por eso. No llegamos por otra cosa. Yo me voy tercero o cuarto, dice el chino. Ah, creo que viene por ahí. A ver. Cuarto y tercero. No, no. Que sale de placa cuarto o tercero. Que va a estar cerquita de irse, dice. Lo voy a subir bastante. Dice que va a estar cerquita. Se ríe él. Y si es que no voy a dar una final. Puede ser por el grito y puede ser capaz porque, no sé, capaz que hubo algo que no gustó afuera. Hubo algo que no gustó. Ah, se ve que hubo un grito ahí en contra de los bros. Pasar esas cosas. La caminata de manos. La caminata de manos. La caminata de manos, dice Flor, que no gusta. Es como... Sí, yo también te votaría por eso. No se fueras un capo, amigo. No, no, no. Nicolás, 9.009, dice Flor, por la caminata de manos. Entre nosotros, entre vos, yo y Bauti, llegamos a este punto, pero porque estábamos los tres juntos. No creo que por eso. O sea, es por eso. No llegamos por otra cosa. Bueno, ahora dice Chino, ahora estoy solito en placa, eh. No está ni Bauti, ni estás vos, ni Cómo. Me la veo complicada para mí, dice. ¿Qué habla en el chino de esto que yo venía hablando de la compra del súper? A ver si opinan como yo de los cigarrillos, de esto, de aquello. A ver. ¿Qué harías vos si estás solo acá? Y tenés 30.000 pesos de comer de comida y de cigarrillos. 30.000 pesos dijo también justo lo mismo que dije yo. Y tenés 30.000 pesos de comer de comida y de comida. ¿Cómo? Ah, me quedo en el inconsciente, les dijo Santi. ¿Qué harías vos solo? ¿Y sabés quién hay que va a dar? Te amo. Bueno, obviamente. 5 lucas a vos, Nico te pasa 5 lucas a vos para que compres algo de comida. ¿Un paquete? ¿Dos? Dos. O sea, vas a comprar el súper con 15 lucas. No, compraría verdura y carne nada más. Por ejemplo, huevo no compraría leche, no compraría carne. Yo haría exactamente lo mismo. Compraría un café, ni siquiera mate. Yo poderle puedo no tomar nada. Y me compraría un queso untable, por ejemplo. Con eso me alcanza 15 lucas. Nada de pan. Es que justamente compraría harina para hacer pan para todos. Bueno, va a estar complicada la compra, ¿eh? Va a estar complicada la compra. Porque uno va a decir, pará, pará. Yo por qué te tengo que dar mi comida si vos te gastaste 15 lucas en puchos. ¿7.500 le cobran la etiqueta de puchos? Sé que le duplicaron, le triplicaron el precio. ¿Cuánto vale una etiqueta de puchos en Argentina? ¿Alguien sabe cuánto vale una etiqueta de cigarrillos? A ver si le duplicaron, le triplicaron. El mejor es Pleita Show, dice. Yo escuché eso también, dice. Aguante el tío. Vamos, Pleita auténtico. No hay mejor vivo que el de Pleita, dicen. Kata tiene menos puntería que Furia. El cliente Tico Tico Pity, ¿dónde estará? Dice, ¿me habrán traicionado? ¿Dónde andará Yoda? No lo sé. Este. El mejor vivo es este porque contamos un chiste. Pleita informa, no opina y hace humor. Nos lee mucho. The best, dicen por acá. Emma morirá de hambre, solo comprará puchos. ¿Por qué Kata está en primer lugar y Rosina en segundo lugar? ¿Sabés algo? ¿Cómo Inés? ¿En mi encuesta? Porque me deja poner solo cuatro personas. Cuatro nombres. Por eso puse Kata, Rosina, Paloma y otro que son los que están en la charla, digamos. Hago mi pan integral y mermeladas caseras. Sandra, ¿de dónde es usted? ¿Me puede mandar una mermelada casera? Se la pago, por favor, Sandra, querida. ¿O le mando las frutas? Bueno, ahí veíamos a los chicos debatiendo. A ver. Emma es el que más la tiene complicada con esto, me parece. Al que más lo perjudica. Yo haría exactamente lo mismo. Compraría un café, ni siquiera mate. Yo por ahí le puedo no tomar nada. Y me compraría un queso untable, por ejemplo. Con eso me alcanza 15.000 euros. Nada de pan. Es que justamente compraría harina. Carne, verdura y queso untable por una semana con 15.000 pesos, dice Emma. Nada, para hacer pan. Está cara la lechuga, eh. 5.100 el kilo, Emma. Para todos. Bueno, ahí está. Y van a empezar los problemas porque, ah, yo te di de mi hierba. Para vos me sacaste la hierba. Pero esa milanesa que te comiste era mía. Ah, pero este quesito es mío. Qué bolón que se va a armar.